Muy buenas tardes amigos Bueno, aquí adelante les quiero mostrar este kit de Crucial Ballistic Sport DDR4 de 2400 MHz y quiero mostrarles una particularidad porque ustedes a simple vista ven las diferencias, ¿está? Este PCB es opaco, aquí se ven se ven marcas de impreso es como que este kit fuera totalmente diferente al resto y así Bueno, les voy a mostrar y les voy a pasar a explicar una cosa Ambas, ambos kits son Ballistic Sport DDR4 de 2400 MHz 16, 16, 16, 39, 1.2 volts y se los voy a mostrar aquí Vamos a hacer que enfoque Ahí vamos 16, 16, 16, 39, 1.2 Ballistic Sport Otra particularidad es que son single side Ustedes ahí ven que hay chips de un solo lado del PCB con el disipador o heat spreader puesto y del otro lado solo tenemos pegado al PCB el disipador o heat spreader Ahora el look de estas Ballistic Sport de DDR4 es muy bonito con ese PCB en negro y hace una diferencia grande Si yo miro este Ballistic Sport exactamente igual en Timmings Timmings se le llama a las memorias a lo que estoy leyendo 2400 MHz en 16, 16, 16, 39, 1.2 volts exactamente igual pero miren la diferencia aquí tenemos esto ambos kits tienen una diferencia notable en su aspecto y ahora les voy a explicar por qué vamos a dejar esto por aquí vamos a enfocar bien, ahí vamos muy bien pongamos prolijo las cosas como estaban y les voy a mostrar algo este kit vino armado en una motherboard X99 una Asus Deluxe X99 como kit de 8x4 GB pero en realidad son provenientes de modelos diferentes si ustedes ven este kit el que tengo de este lado es totalmente diferente a este como les decía hoy si vamos directamente a ver aquí el código del producto vamos a ver que este dice M2 así que este kit puede venir en módulos de 8x4 o sea perdón 4x4 16 GB o dos módulos dos módulos de 4 solo siendo 8 GB esa es la diferencia este kit en teoría puede haber venido directamente en 4 módulos de 4 GB es decir 16 GB y este son módulos individuales de Crucial Ballistics Sport DDR4 según todas las especificaciones que he encontrado y he buscado en Crucial y en cualquier otro lugar así que miren otra cosa también es que el kit de la izquierda también es single side es decir tiene solo chips de memoria a un lado del PCB exactamente igual que este otro la compatibilidad es absoluta Micron Crucial recuerden que Ballistics es de Crucial y Crucial es una compañía de Micron Micron es para el mercado ya de servidores y más y Crucial es para Consumer o sea nosotros todo esto está súper testeado así que pueden combinarse perfectamente y de hecho como les muestro aquí los timings son frecuencia y timings son exactamente iguales solo que varía totalmente este código acá no el que dice VLS4 todo este no ese es exactamente igual pero acá si ustedes se fijan aparte es como dice Product of United States ahí si varía uno es WT punto 11 el otro es SB2SBM2 así que bueno amigos al elegir memorias y mezclar memorias tienen que tener un especial cuidado en chipsets del tipo X99 o X299 que son un poco más sensibles recuerden que son plataformas HDT High End Desktop tienen que tener cuidado con el que ustedes eligen en este caso estamos con 4 módulos de 4 GB 4 de este lado son 32 GB en total para un X99 y no ha habido ningún problema porque como les digo Crucial pueden mezclar sin problemas este tipo de memorias están muy testeados es posible que esto no lo puedan hacer en otro tipo de memorias que son directamente para Overclock en el caso de Crucial son memorias Stock 2400 si se pueden llevar un poco más son single side podemos jugar un poquito con ello pero les quería mostrar esto porque realmente sorprende ha venido armado perfecto y al cliente se lo han vendido como un kit de 8x4 y en realidad son provenientes de kits diferentes bueno les quiero saludar a todos y vamos a seguir con unos unboxes de Crucial muy pronto nos estamos viendo chaucito que pasen bien